Música Muy buenas a todos, bienvenidos a TysonTV, bienvenido a Cazando Chetos, ya sabéis que el capítulo anterior pues se vio retrasado por el contenido del CTE, ya estamos de vuelta antes de comenzar a aclarar que siempre os liáis todos en los comentarios, lo he dicho en algún vídeo pero no os habéis enterado así que lo digo al comienzo, por ejemplo el cheto de las multibalas no se puede juzgar con la actual cámara de espectador debido a que también hay un bug de la cámara de espectador del juego en el que parece que salen más balas en el que estás disparando normal pero no se aprecia bien en la cámara de espectador así que por eso no podemos juzgar a la gente, solo por lo que veamos en la imagen, el primer acusado, Bok Chico, vamos a ver que hace. Ya solo con ver como se le está moviendo la mira de francotirador de un punto a otro fijo este lleva a Inbot, porque eso no es ni siquiera un auto apuntado de consola. Fíjate como se le va moviendo la cámara de lado a lado. Fíjate, le iba la cabeza apuntando, eh. Si es que le va girando sol a la cámara. Él intenta moverse, fíjate que es así, se está moviendo normal, pero en cuanto se le pone un enemigo delante, fijaros, la cámara se le va, fija, fíjate. Si es que le va dando vueltas en círculos. Apuntando a otros sitios. Si, si. Le va apuntando sola. Este señor lleva un Inbot, que además es malo. Es malo jugando y lleva Inbot. Aquí le tenemos de vuelta. Fíjate, fíjate. Si es que es... Si es que va disparando ya solo el rifle, le da igual como dispararlo para que la Inbot le vaya dando. Que ni siquiera le se apunta. Fíjate que hasta las bengalas las tira hacia los enemigos. Y encima es que es malísimo. Y es que encima es que es malísimo. Es que encima es malísimo. Es que es penoso el chaval. Nada más nacer muerto. Es que encima es penoso. Es que encima es malísimo. Es malísimo. O sea, este chaval... Fíjate como se le va la cámara de lado a lado. Se le mueve a puntos fijos. A un punto, a otro, a otro. Este chaval va cargadito. Pero es un poco malo, o sea... Fíjate como se le va saltando la mira de lado a lado. Si es que ni siquiera le se apunta. De repente la cámara se le va moviendo a sensibilidad normal. Y de repente empieza a pegarle saltos rapidísimo de un lado para otro. Le va metiendo en giro en ángulos. Controlamos todos los objetivos. Y que fíjate. O sea, fíjate como le dispara. O sea, le apunta a medio segundo. Le dispara y automáticamente le ha matado el aimbot se le gira hacia acá, hacia la derecha. Y se le vuelve a girar hacia el mismo sitio. Es que es malísimo encima. Es que encima da pena el chaval. ¡Cheto cazado! El siguiente acusado es este de aquí. Diamond Vision 1-2-3. No es ni gameplay de gama de espectador. Pero solo con ver que le está matando con el juego no sabe identificarlo. Y ver esto de aquí arriba. Vamos a comprobar. Buah, fíjate eso. Si parece que hay ahí un antiaéreo disparando. ¡Madre, chaval! ¡Buah! ¡Vale! Ahí se ha subido el tío. Flotando en el aire. ¿De verdad? ¿Es necesario que veamos más muertes de este pobre chaval? Por favor. O sea. Más claro el agua. ¡Rata cazada! Siguiente acusado. Your face my ass. Así con números y letras. Se hace llamar. Vamos a ver. Le acusas de Aimbot. Buah. Y este ya ha descarado. Descarado. Este ya va descarado. Sí. Sí, se le está dando la vuelta todo solo. Capturamos el objetivo, Centauro. O sea, lo de este ya... Si ya sabe hasta dónde viene. Mira, mira. Mira cómo le salta la mira de lado al lado. Ala, ala. Este está clarísimo. Este está clarísimo. Este está clarísimo. Pero clarísimo. Mira, si sale apuntando al suelo ya. Qué asco de pavo, tío. No te mareas haciendo esta mierda. Mire. Este está clarísimo. O sea... Este es un chetago de primera. Se hace hitmarkers hasta en el cielo ya. Qué pena de chaval. Qué pena de chaval. Qué pena de chaval. Este es descarado ya. Este es descaradito ya. Este es descaradísimo. O sea, lleva un aimbot. Y lo que os digo, la MG15 es la preferida de los chetos. Porque tiene 200 balas y pueden avasallar todo lo que quieran. Pero este pavo ya es exagerado. O sea, este rompe ya... En plan, a todo el que entra en su campo visual... Le dispara. Es que ya no han medido ni mirar dónde están. Es que saben dónde están. Va, tiro fijo. Atravesando humo. Le da igual todo lo que pille. Cheto cazado. Bien. Siguiente personaje que vamos a juzgar. Se llama Forgotta Thirst. Este que estamos viendo aquí delante. Lo tenéis como siempre en los nombres en la descripción. ¿Vale? Y es un chete que lleva Martín y Henry. Vamos a verle. Es un explorador. Fíjate que todos estos chetos cada vez que apuntan... Se le va solo la mirilla. Mira, le está viendo venir... Madre. Madre. Eso es que solo apunta... Va, apunta y va a la cabeza. ¡Otro! ¡Venga! Este lleva a Inbot. Fíjate, si es que ya... Cada vez que apunta hay alguien. Mira cómo se le está moviendo la mira. Intenta apuntar a uno y se le mueve hacia otro. Fíjate. Y no están marcados a través de las plantas. A través de los árboles. Total. Si ya sabe que están ahí. Ya sabe que están ahí. ¡Qué personaje! Le han matado otra vez. ¡Oh, espérate! ¡Que se ha cambiado la mente del SIE! ¡Ah, no! Este es otro. Aquí está. Espérate que nos hemos perdido una muerte. ¡Buah! Madre mía. ¡Fíjate! 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 ¡Qué exagerado el tío! ¡Qué exagerado! ¡Qué exagerado eres! Fíjate cómo espotea a alguno y le mira directamente. Fíjate. Es que le da igual. Saben que están ahí, pero como no está atravesando... ...no está delante de la pared, no le dispara. Fíjate. Se le va de un lado a otro. Intentaba apuntar al de la derecha, pero le fijaba a otro. De a punta a través de la pared de la casa. Este está clarísimo también, vaya. ¡Mira, mira, mira! Es que van todos a la cabeza. ¡Qué pena de chaval! ¡Qué pena de chaval! Y la gente se creerá pro por hacer estas cosas, ¿eh? Fíjate cómo se le va y no hay nadie y los marca él mismo. Le da igual dónde estén. Es que... Va a hacer falta ver más. ¡Rata cazada! Y el último elemento que vamos a juzgar hoy se llama Magic 2132. Le acusan de todo. Vamos a verlo. Bueno, va con médico. Puede ser interesante. ¡Hola! Si es que así se teletransporta y todo para adelante. ¡Hola! Oye, encima irá con un lag brutal este chaval. Pero ya en las dos primeras muertes... ¡Hola! Pues es que he matado un tiro. ¡Mira! Tiro que da. De una bala mata. Vaya tela. Mira, mira cómo se le va la merilla para todos lados. Fíjate. Este es uno que se acaba de comprar el cheto y no sabe usarlo. O sea, increíble. Este está clarísimo. Pero... ¡Buah! Bueno, 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 bueno. Vaya. Más claro que el agua. Pero si es que no sabe ni jugar. No sabe ni jugar. Está ahí quieto. Le dicen por el chat... Debes de sentirte... Mágicamente. Magic. De tener un pene tan pequeño. Madre mía. ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de cheto! Espérate. Que ha descubierto las teclas para moverse. ¿Vale? O sea, es que yo creo que hasta el servidor se habrá vacío de gente. Normal. Con esta gentuza... Es que no hay ni disparo. No hay ni batalla. Porque el chaval este... Es que... Es normal. Con un chetaco así... Espera, que se ha cargado aquí alguien. ¡Pfff! Es que... ¡Qué animalada! El tío no se mueve del puto tejado, ¿eh? Espérate, que ahora apunta y todo. ¡Boo! Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Bien, bien. Apunta a un lado. ¡Hola! ¡Ja! Por Dios. ¿Cómo puede ser? ¡Qué patético! ¡Qué patético! O sea... Me vea, me vea, me vea cómo le va, me siguiendo y todo ya a través de la pared, cómo está subiendo la escalera. ¡Qué pena de gente, tío! ¡Qué pena de gente! ¡Qué pena de gente! ¡Qué pena de gente! ¡Qué asco! ¡Qué animalada, tú! ¡Qué gente más tonta! ¡Qué gente más tonta! ¡Ratísima cazada! Este es el último desgraciado que pillamos esta semana. Espero que os haya molado. Ya sabéis, darle al like. ¡Es gratis! ¡Suscríbete al canal!